La elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, el Fiscal General de la República y el aumento salarial que intentaron aplicarse los diputados de la Asamblea Legislativa siguen generando polémica. Este lunes 30 de abril, un grupo de reconocidos abogados presentaron un recurso de inconstitucionalidad en la Corte Suprema de Justicia. Contra los decretos 1070, 1071, 1072, 1073, 1074 y 1075, por graves violaciones a la Constitución Política, especialmente en sus artículos 1, 11, 85, 86, 87, 131, 174, 188, 246 y 272. Como pueden ustedes ver, he nutrido el número de disposiciones de la Carta Magna que han sido violados por la Asamblea Legislativa en una actuación que todavía nos tiene a todos sorprendidos por la magnitud de su arbitrariedad. Precisamente, en nombre, creemos, de por lo menos una parte de la sociedad civil, percibiendo la indignación que existe en el país, nos hemos presentado con este recurso de inconstitucionalidad para volver por los fueros de la Constitución Política. Más tarde, un grupo de jóvenes universitarios, aglutinados en el movimiento Juntos por El Salvador, llegaron a la Asamblea para demostrar su repudio con rollos de papel higiénico. Por eso estamos aquí hoy, para exigir a la Asamblea Legislativa su independencia. Esta protesta, que se llama Limpian sus errores, trae muchos rollos de papel, porque creemos que tal vez así es posible que los diputados empiecen a inventar los errores que por años han cometido. Durante casi dos horas, los jóvenes intentaron ingresar a la zona conocida como el Palo de Ule. Entonces, aunque no nos hayan dejado entrar, aunque hayan violentado nuestros derechos de podernos expresar libremente y que nos dejaran afuera, saben que estamos aquí. Durante la mañana, algunos diputados dijeron que han escuchado de la ciudadanía y que han dado marcha atrás en algunos proyectos que ellos mismos han impulsado, como el aumento salarial para los jefes de comisiones. Porque había razones más que de sobra para no implementar esa medida. Sin embargo, nosotros somos representantes del pueblo. O sea, quien manda es el pueblo. Y hubo una expresión tan amplia de rechazo y no hemos tenido nosotros tan poco reparo en atender lo que el pueblo manda. Por un lado. Por el otro lado, políticamente es válido pedir disculpas. Como dicen, tenemos pena ajena por aquellos que insistían en esa medida y que no fuimos nosotros quienes les rechazamos su aspiración, sino que fue el pueblo mismo. La población tiene razón, está en todo lo correcto y debido a eso tuvimos que rectificar ese error que se había cometido. El rechazo es una lección, ¿verdad? Ha habido un rechazo contundente en la base del partido. La base del partido se pronunció inmediatamente como un error. Y yo creo que por eso se hace la corrección inmediatamente. No solo por lo que lo dice la base del partido, pero lo dice también la ciudad de Anís y yo creo que fue un error que son el tipo de concesiones que no se deben hacer en las negociaciones. Aunque las modalidades de protesta han variado, así como los medios de difusión, el descontento es generalizado. Por lo que los 84 diputados de la nueva legislatura que inicia gestión este 1 de mayo deben saber que la opinión pública ya no se queda dormida ante sus decisiones. Enelsalvador.com, Raúl Benítez. ¡Eh, diputados! ¡Ven que no salte! ¡Eh, diputados! ¡Ven que no salte!